Al norte del estado de Sonora, a 80 kilómetros de la frontera con Arizona, se encuentra Magdalena de Quino, Sonora. Esta población es considerada como un lugar privilegiado, no solo por su ubicación geográfica, sino también por ser la tierra natal de Colosio y por custodiar los restos del misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, que en la actualidad está en proceso de canonización, tras ser declarado venerable siervo de Dios por haber vivido, de acuerdo a la tradición católica, las virtudes de manera heroica. El padre Quino no solo formó pueblos, sino que les enseñó a fabricar casas, construir iglesias, introdujo la ganadería, la vid, el trigo, con métodos de cultivos modernos. El misionero jesuita italiano murió el 15 de marzo de 1711 en el pueblo de Santa María Magdalena de Bukibaba, que significa Camino de la Casa al Agua, hoy conocido como Magdalena de Quino. Fue sepultado en la capilla auxiliar que se había construido para la veneración de San Francisco Javier. Por casi 40 años, antropólogos e historiadores buscaron el lugar donde reposan sus restos. El registro del entierro de Quino, en la pequeña capilla de San Francisco Javier, quedaban como el único documento histórico de confianza sobre la localización de su sepultura. Un 19 de mayo de 1966 fue el afortunado descubrimiento que coronó cuatro décadas de infructuosas tentativas y fracasos. Hoy tiene un mausoleo y es protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El padre Quino era devoto de San Francisco Javier, quien en honor a él inició la tradición de honrar al santo que por 11 años recorrió la India Japón. Luego de su muerte, los grupos indígenas comenzaron a visitar la capilla donde se encontraban sepultados sus restos y también la imagen de San Francisco Javier, imagen que el mismo misionero había traído desde Portugal para venerarle por ser el santo patrono de las misiones. Es ahí donde comienzan las peregrinaciones en honor a San Francisco Javier. Hay cierta confusión entre los dos santos. El turismo religioso y el cultural se dan cita cada año para festejarlo el 4 de octubre, aunque dicha celebración debería realizarse el 3 de diciembre, día que le asignaron en el santoral romano, pues es la fecha en que muere Francisco Javier consumido por la fiebre en 1552. Empezaron así las peregrinaciones. Cada año fue creciendo la veneración al jesuita, y al ver la importancia que tomaba la celebración inculcada en los nativos y para evitar el clima inclemente de diciembre, los franciscanos decidieron cambiar la fecha al 4 de octubre, festividad de su fundador, San Francisco de Asís. Así, a finales del mes de septiembre, miles de peregrinos de varios municipios de Sonora, Sinaloa, Baja California y Arizona comienzan su viaje para honrar a San Francisco Javier. Francisco Javier usaba el hábito negro por ser jesuita, pero los franciscanos decidieron vestirlo con hábito café en honor a Francisco de Asís, y con este atuendo, posa recostado desde entonces. La manifestación de fe aumentó y la presencia de los grupos étnicos de la región fue acrecentándose. Pimas, ópatas, tohonuodam, yaquis y mayos veneraban y honraban su legado por medio de cantos y danzas ancestrales. Los principales pedimentos a San Panchito, como algunos le dicen, se basan en los problemas apremiantes de la población que van desde la salud hasta la economía. Una de las mandas más comunes prometidas al santo es portar el hábito café por largas temporadas según la promesa. En la tradición oral del pueblo se habla de que el santo es muy cobrón, y como sucede con otros santos, giran alrededor de él leyendas y tragedias por no haber cumplido lo prometido al santo, aunque la teología dice que no puede haber venganza de alguien que consideramos como santo. Unos caminan por días como los Tohono Odam, que desde diferentes puntos de Arizona y Sonora salen en caravanas hasta llegar a su destino. En su peregrinar bajo el sol abrazador de Sonora, se les ve el cansancio y el paso lento que es apoyado por un bastón del que cuelgan listones de colores. Solamente se detienen a acampar donde es necesario para descansar y continuar después su camino. Al llegar a la capilla, cantan y rezan ante la imagen de San Francisco Javier durante días. Los yaquis y mayos bailan la danza del venado y el pascola. Durante días enteros, junto con los músicos acompañados de raspadores de madera, flautas de carrizo, violines y el tambor de doble parche, hecho con medio bule colocado sobre agua. Para ello significan los latidos de su corazón. Otros cientos de peregrinos inician su recorrido en la capilla de San Ramón, que se encuentra en la zona industrial de Nogales, Sonora. Prenden la veladora al santo, se arrodillan, se persignan y piden llegar con bien a su destino. Magdalena. Los peregrinos prefieren caminar de noche y se visten con chalecos naranjas y franjas con luz muerta, por precaución, ya que caminan de noche a la orilla de la carretera internacional. En sus manos cargan linternas, en su espalda una mochila, tal vez con calcetines, alimento y la esperanza que es reflejada en sus rostros, ilusionados porque llegó el momento de cumplir con la manda prometida a San Francisco Javier. En el tramo Nogales a Magdalena, se instalan carpas donde voluntarios proveen de alimentos al caminante y a sus acompañantes. Burritos, menudos y sándwiches son los principales platillos que se ofrecen. En algunos casos los puestos se han instalado por más de 30 años consecutivos en forma de agradecimiento por algún milagro recibido. Otros deciden patrullar el camino más cercano y van entregando aguas frescas y tortas a los caminantes que ya vienen llegando en una situación lastimosa. Los pies por causas de la caminata se ampollan y las piernas se calambran. La entrada norte al pueblo de Magdalena es testigo del fervor de miles de peregrinos que durante dos semanas se ven ingresar al pueblo con el cansancio y el dolor a cuestas para pagar su manda, promesa que cumplen año tras año. Simultáneamente los cabalgantes comienzan a llegar por las diferentes entradas de Magdalena. Cientos de jinetes se unen a la cabalgata que al ritmo de la música de banda llegan cargando al santo en una mochila. Previo al arribo celebran la eucaristía a la luz del alba y retoman el camino. El punto de encuentro es el río de Magdalena donde los caballos descansan y el jinete visita al santo para presentar sus respetos y sus ruegos para que en el año les vaya muy bien. El clima se vuelve idóneo. El área de la plaza monumental así como en los jardines de la parroquia se abarrota de casas de campaña y tendidos de cobija que los peregrinos instalan para las vísperas. Las fiestas de octubre como también se les conoce se viste de color, de cultura, música, alegría, fervor, hermandad, empatía y religiosidad que es el principal motor de esta congregación anual. Algunos afirman que el santo no debía estar en Magdalena ya que se dirigía a San Javier del Vag. Y la leyenda que el cronista Alberto de Mala registró en sus escritos cuenta que cuando el padre Eusebio Francisco Quino llevaba la figura de San Francisco Javier a San Francisco Javier del Vag, hoy Tuxón, al pasar por Magdalena la mula que lo transportaba se echó al suelo y por nada la pudieron levantar. Entonces buscaron otros animales de carga, pero sucedía lo mismo. Ninguno quiso seguir el camino cargando la figura de madera, por lo que tanto el padre Quino como el padre Agustín de Campos, también misionero jesuita, pensaron que San Francisco se quería quedar en Magdalena. Fue tan rápida su popularidad en la región que pronto se creó el santuario religioso más importante de la región y continúa siendo de gran relevancia para los que profesan el catolicismo. Los testimonios son muchos y dar las gracias al santo por los milagros recibidos es la mayor constante. Al santo lo besan, lo acarician, le hablan, derraman lágrimas sobre él y tratan de levantarlo como parte de una tradición impuesta por los mismos peregrinos. Existe otra leyenda que dice que si no eres capaz de levantar por la cabeza la figura recostada del santo es porque vives en pecado, sin saber que en realidad se tratan de dos figuras distintas, una de madera y otra de yeso. A partir de la pandemia del COVID-19 se elaboró una caja de madera con cristal para que las visitas se siguieran realizando adaptándose a las nuevas reglas aplicadas por el confinamiento. Aunque las fiestas de octubre se cancelaron en el 2020, el peregrino continuó realizando las mandas y tocándole las mañanitas desde las puertas de la capilla que por un tiempo se mantuvieron cerradas.